Amigos y seguidores de Pajillas.com, qué gusto saludarlos. Estamos con Lina Velázquez, la creadora, fundadora de esta extraordinaria iniciativa o de este torneo femenil, el Circuito Femenil de Padel. ¿Cómo te encuentras, Lina? Te vemos muy contenta. Estoy feliz, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por venir y realmente me siento muy orgullosa de estar aquí. Oye, pero andabas como que sacada de onda porque realmente el Padel se ha dedicado más hacia los hombres, ¿no? Es correcto. Siempre había torneos varoniles y las dos categorías invitadas, femenil, tercera y cuarta categoría. Y yo ya estuve harta de eso. Yo dije, voy a hacer el mejor torneo femenil de Padel. Llevo apenas uno y al parecer me salió muy bien. Y ahorita vamos por el segundo que es en Puebla. El tercero es en León. Luego en Hermosillo, Guadalajara y cerramos con Ciudad de México. Y quiero invitar a todas las mujeres que se atrevan a jugar Padel. De verdad van a ser muy felices así como lo soy yo. Porque yo en las canchas me olvido de todo. Me olvido de la comida, de mis deudas, de mis problemas, de mis hijos, de mi novio, de mi esposo. De todo me olvido. Y estoy en la cancha dándole a mi 100% para ser una mejor persona y mejor deportista. Oye, ¿eso quiere decir que las mujeres ya estaban más que puestas, listas para participar? Ya nada más estaban esperando la convocatoria, ¿no? Es correcto, es correcto. Y hay muchas mujeres que también les da miedo, pero que lo hagan con miedo, pero que lo hagan. De verdad es algo bien bonito jugar con muchas Padelistas y vas creciendo y es muy divertido. Tienes muchas amigas. Si no tienes amigas, si quieres tener amigas, vente a jugar Padel. Entonces ahorita el grupo, la comunidad, ¿qué se hace? Y además también hacen muchos negocios aquí también. Algo que me latió, que como estabas comentando, que la gente que practica deporte respeta su cuerpo, ama lo que hace. Vas a encontrar gente muy sana siempre en el deporte, siempre. Siempre, siempre. Congruente con lo que hace, piensa y dice. Entonces normalmente salió alguien sano en todos los aspectos. ¿Pueden participar todavía las chicas? Todo el mundo puede participar. Todavía no se cierran las convocatorias. Ok. Y tenemos las descripciones abiertas para todos los torneos de las ciudades. Muy bien, mayores informes y reservaciones dirían por allá. Es correcto, en circuitofemenil.mx Muy bien, Lina Velázquez, muchísimas felicidades, enhorabuena y que siga el éxito en este cierre de año o en mitad de año 2023. Así es, muchísimas gracias. Gracias, adelante. Gracias, hasta luego. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.